Música Nos registró esta llamada por medio de vía telefónica donde se encontraba un vehículo en llamas ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que provocó el incendio? Al llegar al lugar nos percatamos que asentaba un Nissan Sentra modelo 89 placas ECZ7451 propiedad de la señora Rosa María Valenzuela de 40 años de edad con la misión en la calle Sexta Sur 507 por ahí las causas se debieron al parecer una fuga de gasolina la cual al momento de gasificar se dio un estruendo el cual se propagó de inmediato a lo que es toda parte del motor y pues se consumió por su totalidad lo que es el motor vehículo ¿Y daños aproximadamente? ¿Cuánto hacen? Aproximadamente son unos daños a $13,000 pesos aproximadamente ya que el carro es un modelo 89 pues como comenta la señora que hace el sábado pasado lo acaba de sacar del taller de una afinación y ya pues, ya pues, que ahora pondrás uno su creya pues ya en el departamento bombero tendremos ahí su una nota redactada de lo del servicio que se prestó aquí Ok, bueno, veíamos que la persona traía muletas esto se le olvidó, ¿no? Así es, estamos percatando a los que hagan las coletas en el interior del vehículo lo cual pues ella refiere a que los usa ella yo creo que fue el temor y por la explosión el susto que se llevó, pues no es para menos, ¿verdad? hizo que saliera inmediatamente el vehículo y esto pues fue afortunadamente que salió a tiempo ya que lo que son los consumos de vehículos con gasolina pues se expanden rápidamente Muchas gracias Pásale Pásale